¡Hola! ¡Aquí! ¡A la próxima! Muchísimas gracias y vamos a continuar con nuestra siguiente estrella, como les decía. También ella fue una de las grandes estrellas del 2013, ocupando el tercer lugar. Y está con nosotros en este escenario. La recibimos con un fuerte aplauso. Ella es Sarina Sofía Corella Félix. ¡Fuerte el aplauso! Buenas noches. ¡Suscríbete! 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 Esta loca, no te olvidar Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene el alma El bien del otro Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene el alma El bien del otro Ay, bandido, te atraparé Te buscaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene el alma Muchas gracias Fuerte el aplauso para el tercer lugar de la estrella del 30 de abril 2013 La Niña de la Cámara